La Sedena en tiempo y forma hace la revisión de los contratos, de los expendios y quienes no tengan las condiciones requeridas no se les extiende el permiso. Entonces la Sedena ha estado puntualmente. Hay un padrón, se les invita a la revisión y es como llevan el protocolo ellos. ¿De cuántos es el padrón? Un aproximadamente como de 60 comerciantes. ¿Y en esta temporada que no es de venta, no es alta? Sí, 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 sí. ¿Cuánto? Habrá unas, ¿qué? 8 o 10 puestos, pero son puestos menores donde solamente venden pirotecnia de luces, como son los toritos para las bodas, para los bautizos. ¿Y eso no se representa? No, no representa ningún peligro, no, no, son pirotecnia de luces solamente, no tiene explosivos. Y por lo tanto no… ¿Están sobre los puestos? Están sobre los puestos exactamente, ahí donde venden los trastes y muchas cosas, mucho material de barro, artesanía de barro, ahí es donde están los juegos pirotecnicos, pero son prácticamente… no causan un peligro. Ahí es donde lo planteamos.